¿Qué tal todos? Bienvenidos a otro vídeo de Tu Tecno Mundo Yo soy Jorge y hoy quiero hablaros de trucos, ajustes que se pueden activar en los móviles de Huawei ya que en este caso me voy a centrar en esta capa de personalización propia de Android lo que sería Emui, la clásica personalización de Huawei y debo decir que esto me gustaría que fuera una sección que se fuera repitiendo por el resto de marcas pero hoy toca Huawei y voy con ella y es que el primero de los trucos que te quiero recomendar es una opción que tenemos disponible en la resolución de los dispositivos algo que no suele estar en ningún otro dispositivo y es que cuando elegimos el tipo de resolución, ya sea Full HD o HD+, lo típico entre 1080 o 720 vamos a poder elegir que esto sea automático que tenga esta función inteligente de forma que él va a decidir en qué momento tú vas a ver un vídeo y quieres verlo en Full HD o en qué momento pues estás fuera de casa, sin muchos datos no es buena la conexión, no es muy estable y en ese caso pues te bajará la resolución para que así tú ahorres datos y tu experiencia sea mejor parece una tontería pero esto realmente en el día a día no lo notas no notas que de repente tengas una caída increíble de calidad de una parte a otra y sin embargo ahorras muchísimos datos y batería por lo tanto recomiendo mucho activar esta opción la segunda opción también la tenemos dentro de los ajustes en este caso es una opción de batería y es que además del tradicional modo de ahorro de batería que tenemos en cualquier dispositivo con Android Huawei suma dos modos más uno de máximo rendimiento y otro de super ahorro de energía obviamente son dos modos totalmente contrarios en el modo de alto rendimiento gastará más batería pero tendrás una mejor experiencia sobre todo si vas a jugar a juegos o si vas a realizar tareas potentes con el dispositivo y sin embargo si lo que quieres es mayor durabilidad en tu autonomía en este caso activas el modo ultra y obtendrás todo lo contrario menor rendimiento pero a la vez bastante más batería a lo largo del día la tercera de las opciones y que a mí por cierto me encanta y es de mis preferidas que tenemos en esta capa EMUI y debo dejar claro que estoy utilizando EMUI 9.1 y que actualmente estoy probando EMUI 10 pero esto me he centrado digamos de 9.1 aunque muchas de las opciones que comento son para todas las versiones de Huawei y otras si que son un poquito más específicas de estas últimas versiones pero vamos sin más digo la tercera de las opciones es la de aplicación gemela y es que dentro de ajustes en aplicaciones tenemos esta opción de activar la aplicación gemela con algunas aplicaciones típicas como Facebook, como Snapchat, como Whatsapp y esto tiene bastante sentido porque si tenemos en cuenta que la mayoría de los dispositivos últimos Huawei tope de gama son dual SIM vamos a encontrar que podemos tener dos cuentas de Whatsapp totalmente diferentes en este caso con dos aplicaciones totalmente clonadas que no son la misma sino que te metes en una o en otra y esto está muy bien porque en un momento dado puedes tener dos Whatsapp diferentes en un mismo móvil esto es algo que podríamos hacer instalando una aplicación externa pero está muy bien que desde el propio sistema lo tengan ya integrado para facilitar un poquito estas cosas la cuarta opción, el cuarto ajuste, truco que quería comentaros en este caso es dentro de los ajustes tendríamos que ir a navegación del sistema y vamos a tener tres opciones para controlar nuestro sistema Android por una parte el sistema de gestos lo cual yo personalmente no recomiendo porque a mi no me gusta mucho ahora os comentaré por qué luego tendríamos la típica barra de navegación botón atrás, botón home, botón aplicaciones recientes y luego un dock deslizable que nos va a permitir interactuar de forma más cómoda tal vez por la interfaz y esto no es contrario sino que es complementario tú puedes tener la barra por ejemplo en la parte de abajo y además este dock externo de Huawei yo recomiendo ponerlo porque como digo sí que nos da una utilidad extra pero sobre todo porque no recomiendo la navegación por gestos actualmente en ningún Android prácticamente y es porque como os he comentado en otros vídeos el botón atrás habitualmente lo ponen deslizando desde uno de los laterales o desde los dos como es en este caso claro hay muchas aplicaciones como Instagram que ya tienen este gesto integrado para moverte por esa interfaz y eso hace que en un momento determinado estés utilizando una aplicación y no sabes si estás dando atrás o estás interactuando con esa interfaz moviendo pantallas de un lado para otro es por ello que mi experiencia siempre ha sido un poco negativa cuando utilizo gestos déjame en comentarios si a ti te gustan mucho porque esto es una cosa que siempre me gusta tener ese feedback yo os cuento lo que opino al respecto creo que o cambian la manera de integrar la forma de ir atrás como por ejemplo en iOS que lo tienen de otra forma totalmente diferente no necesitan el botón atrás o mantienen el botón atrás pero en este caso el gesto habría que reinventarlo un poco no sé, voy con la siguiente de las opciones que en este caso sería hacer capturas de pantalla con los nudillos bueno, dentro de que Huawei permite hacer un montón de cosas con los nudillos debo decir que me he centrado solamente en las opciones que a mi me parecen más interesantes como esta que os traigo primero en este caso tendríamos que meternos dentro de los ajustes en asistencia inteligente y en movimientos de control activar esta opción a partir de aquí, así de fácil quieres una captura de pantalla, golpe de nudillo así de fácil, no tiene más misterio deslizas y lo tienes directamente hecho para compartir, para editar, para recortar o sea, las típicas opciones que nos permiten pues de una forma súper cómoda otra de las opciones que me gusta muchísimo de este tipo de móviles es que cuando activas una alarma obviamente con la aplicación nativa y decides después apagar el dispositivo te va a preguntar si quieres mantener esa alarma activa de forma que aunque el móvil esté apagado sigue manteniendo esa alarma de forma constante y aún así, pues si llega la hora determinada pues va a sonar, va a hacer la alarma de forma natural lo que pasa que obviamente ahorrando más batería porque vamos a tener todo el sistema apagado hasta que ese momento llegue y la siguiente opción también me gusta muchísimo y es que dentro de la cámara tenemos algo integrado que no todas las aplicaciones de cámara traen que es un lector QR ¿cuántas veces me he tenido que descargar una aplicación específica para poder leer un QR? pues de esta forma tan sencilla la aplicación de cámara de Huawei ya lo tiene integrado y es por ello que me gusta que a veces tengan este tipo de cosas sencillas que no necesites aplicaciones externas para algo que vas a utilizar una vez cada tres meses yo que sé pero seguimos adelante con los ajustes y ahora voy a hablaros de cómo bloquear aplicaciones específicas para que no se conecten a internet en este caso, dentro de los ajustes en conexiones y alámbricas y redes vamos al uso de datos y dentro de acceder a la red vamos a poder marcar y desmarcar cada una de las aplicaciones de forma individual por lo tanto, imagínate que no quieres que WhatsApp se esté conectando a internet por un rato porque no quieres que te moleste nadie o porque quieres simplemente desactivar esa opción pues en este caso con este pequeño panel lo podríamos gestionar de una forma súper cómoda de igual manera, dentro de los ajustes vas a tener la posibilidad de gestionar el no molestar es decir, imagínate que tú vas a ir al cine y que en este caso, pues la sesión de la película es a las 10 de la noche y no quieres en ese momento tener que estar pendiente de activar el modo avión o de que no te molesten lo puedes dejar programado puedes poner en tu calendario que vas a ir al cine que a esa hora empieza la película de esa hora hasta que termine y a partir de aquí pues gestionar el no molestar de forma programada o incluso por la noche si vas a dormir y no quieres que nadie te esté llamando o molestando pues de esta forma, como te digo vas a poder gestionarlo para que lo tengas siempre como tú quieras y por otro lado una cosa que me gustaba muchísimo es el ID de huella digital una opción que sobre todo tenía mucho sentido en los antiguos móviles que tenían el lector de huellas dactilar físico en la parte de atrás del dispositivo esto lo hacía realmente práctico porque lo convertía en un pequeño panel de utilidades por ejemplo, podrías si activas esta opción que te digo puedes gestionar deslizar el panel de notificaciones o incluso utilizarlo para hacer el scroll en algunas aplicaciones o incluso utilizarlo de disparador cuando te haces un selfie hay ciertas cosas, como digo que estaban muy bien pensadas y echo de menos que vuelvan pero bueno, como todo lo hemos perdido con este tipo de nuevos lectores dentro de la pantalla hay cosas que ganamos y cosas que perdemos y esto de verdad creo que lo hemos perdido y en el truco número 11 quiero hablaros de programar el encendido y el apagado del dispositivo dentro de los ajustes en asistencia inteligente vamos a poder pinchar en esta opción y así poder programar tanto el encendido como el apagado de forma independiente quieres que el móvil se apague todos los días a la 1 de la mañana y se encienda todos los días a las 7 de la noche para que si en ese lapso que estás dormido pues no te moleste incluso como has visto podrías gestionar que la alarma suene incluso aunque el móvil esté apagado por lo que así no tendrías miedo de que se te quede apagado el móvil y no te despiertes por la mañana son ciertas utilidades que están muy bien pensadas y por eso estoy trayendo este top porque creo que tenía mucho sentido la siguiente de las utilidades es activar el modo oscuro esto sí que está a partir de EMUI 9 y dentro de los ajustes en batería y que deciros del modo oscuro ya he hablado muchas veces de como tiene ciertas ventajas interesantes como el ahorro de batería el cambio de interfaz que también muchas veces nos gusta ¿no? ver algo diferente que no sea siempre lo mismo pero bueno al margen de eso debo decir que me resulta curioso como a veces Huawei sí que esconde un poquito este tipo de cosas en lugar de ponerlo en la pantalla en opciones propias de la personalización por así decirlo lo mete dentro de la batería pero bueno esto es algo que también hay que estar un poco acostumbrados con esta marca ya que a veces pues me pasa con muchas cosas ¿no? por ejemplo en lugar de poner compartir internet como en el 90% de las marcas de repente te ponen crear zona wifi que es igual de verdad pero como que muchas veces utilizan su propia terminología sus propias cosas y hay que acostumbrarse también pero dejo de enrollarme y vamos a hablar ahora de balance digital que no deja de ser otro ejemplo de como a veces cambiamos estas cosas ya que en lugar de bienestar digital como llamaba Google lo vamos a llamar balance digital pero el uso es el mismo y es que podemos gestionar cada uso de cada aplicación que tenemos incluso si la pantalla está encendida está apagada cuánto tiempo estamos utilizando nuestro móvil y por supuesto lo más interesante es acabar teniendo un límite acabar marcando que en un momento determinado te diga oye estás utilizando demasiado esta aplicación o que si es por la noche se te empieza a poner la pantalla gris intentando avisarte de oye intenta utilizar un poquito menos el móvil que te está pasando que al final lo dejan de ser opciones que tú mismo has programado así que está en tu mano el utilizar de una forma responsable el dispositivo incluso podrías poner un pin para que así digamos se bloquee y cuando quieras quitar estas opciones te diga oye que sepas que tú has puesto esto estás seguro mete el pin mete el patrón para que así digamos estés un poquito más seguro de lo que estás haciendo y una de las cosas más sencillas que tenemos en Huawei es la opción de grabar la pantalla ya que podríamos por una parte dar dos toques con los nudillos en este caso con dos nudillos generaría ya la grabación de pantalla de forma automática o incluso también manteniendo el botón más y el botón encendido presionado durante unos segundos o incluso dentro del panel de notificaciones también vas a poder pinchar para activar esta grabación de pantalla más fácil de verdad que no lo pueden poner por otro lado dentro de los ajustes en los iconos de aplicaciones con símbolos vas a poder decidir aquellas aplicaciones que quieras que te muestren el contador de notificaciones en la parte de arriba ¿sabéis este típico contador que pone el numerito de WhatsApp que te han mandado? por ejemplo pues tal vez en WhatsApp tiene mucho sentido pero en la aplicación de Booking o en la aplicación de correo no te apetece estar leyéndolo pues es una forma de gestionar cuáles quieres que te muestre y cuáles no para que no sea un todo o nada todas las aplicaciones o ninguna sino que tú decidas cuáles sí y cuáles no y con la siguiente opción me voy a poner serio y esta sí que debo recomendar que todos aquellos que tengáis un Huawei o un móvil que permita hacer esto por favor vamos a tener una opción que es la firma en la pantalla de bloqueo ¿esto para qué sirve? esto sirve para que pongas un pequeño texto en la pantalla de bloqueo lo cual yo veo súper súper útil ¿y esto para qué sirve Jorge? pues bueno como os he dicho me voy a poner serio con esta opción y es que imagínate que en un momento determinado tengo un accidente con el coche y que estoy inconsciente y que no tengo activado ni el desbloqueo por voy a artilar ni el desbloqueo facial sino que simplemente el patrón y viene la ambulancia y no sabe ni quién soy ni dónde estoy ni de qué forma avisar a alguien de mi familia pues es una forma muy sencilla de poner un número de emergencia un número de oye si pasa algo llamar a este número o incluso imagínate que alguien se encuentra tu móvil y que no sabe a quién devolvérselo claro no puede desbloquearlo no puede hacer nada tu móvil se ha perdido y sé que hay muchas personas que piensan que esto no va a ocurrir que nadie que se encuentre un móvil te lo va a devolver pero yo sí que creo en que las personas son buenas y yo de hecho una vez me encontré un móvil y lo devolví porque pude pero si no hubiera podido o sea si yo me encuentro un móvil bloqueado de forma biométrica y no tengo ninguna forma un pequeño número para que la gente llame y avise me parecía muy práctico por eso os pido que de verdad si vuestro móvil lo permite activéis esta opción que me parece que solo puede traer cosas buenas pero voy a rebajar un poquito la intensidad y vamos con el siguiente truco que es utilizar el móvil con una sola mano y es que desde el botón home si lo deslizo hacia la izquierda o hacia la derecha voy a convertir la pantalla en mucho más pequeña de forma que así mi dedo va a llegar a todos los puntos sin ningún problema y voy a poder utilizar mi pantalla de 6,5 pulgadas con una sola mano mientras estoy en el metro agarrado a la barra este tipo de cosas de verdad me parecen súper útiles no es la única marca que lo hace pero de verdad si no lo sabías te recomiendo que lo conozcas porque está muy bien de igual manera que dentro de la aplicación de cámara dentro de los ajustes y abajo del todo vas a tener la opción de instantánea rápida esto quiere decir que vas a poder configurar que ocurre cuando das dos toques al botón menos de volumen en este caso puedes preferir que la aplicación de cámara se abra automáticamente o bien lanzar esa instantánea rápida esa fotografía para así guardarla directamente en galería esto está muy bien sobre todo para eso porque en un momento dado no estás abriendo la aplicación desbloqueando el móvil no simplemente dos botones y ya está ya tienes la foto hecha sin mayor problema esto es algo realmente muy práctico y la siguiente de las opciones sería dentro de los ajustes el almacenamiento darle al botón de limpiar que sería un botón inteligente que nos va a limpiar la memoria caché apcas instaladas aquellas imágenes o archivos duplicados o también si te da miedo esta limpieza inteligente puedes hacerlo de forma manual y elegir tú que archivos grandes y que fotos borrar el siguiente de los trucos y ya sería el número 20 va a ser el de traer de vuelta el cajón de aplicaciones esto me vais a permitir que os lo plantee porque es algo que a mí me gusta muchísimo yo cada vez que paso de un dispositivo Android cualquiera a este tipo de móviles con Emui y Huawei a mí se me hace muy incómodo no tener cajón de aplicaciones llámalo costumbre llámalo como quieras pero en realidad siempre acabo yendo a los ajustes de pantalla y activando este cajón de aplicaciones lo cual me permite tener mucho más limpia la interfaz inicial y así tenerlo todo guardado en el cajón no sé a mí se me hace más práctico y sobre todo como más minimalista sé que es un poco manías pero en este caso me vais a permitir que os cuente una de las propias y para terminar y ponerle la guinda a este pedazo de vídeo con 21 trucazos para Huawei voy a hablaros de el último de los trucos que en este caso debo decir que a mí personalmente no me gusta nada pero que entiendo que a muchos de vosotros les interesará conocer que esto se puede hacer que es desactivar el notch por defecto dentro de los ajustes de pantalla en la opción de muesca vas a poder marcar que se oculte de forma que te va a marcar en una franja negra toda la parte de barra de notificaciones de forma que te quede como esta franja negra como si fuera borde del dispositivo como digo a mí no me gusta pero entiendo que hay mucho hater del notch que prefiere tener esto activado antes que ver ese pequeño notch así que bueno esto también lo traigo para aquellos que les apetezca tenerlo así y creo que no mucho más estas eran las opciones los ajustes los trucos que quería traeros espero que os haya gustado el vídeo que lo premiéis con un like y si os gusta este tipo de formato y queréis que lo haga en Samsung en Xiaomi dejádmelo en comentarios para así saber yo cuál es el vídeo que tengo que preparar espero que nos veamos en el próximo hasta luego ¡Gracias!